¿Por qué decidiste encerrarte con Jorge para evitar el desahucio? Bueno, porque creíamos que era nuestra obligación como ciudadanos intentar impedir una justicia a toda costa y por lo menos acompañarle esa noche, que era muy dura para él y creíamos que era donde debíamos estar realmente. ¿Cómo viviste aquella noche? Bueno, aquella noche fue una noche en vela, un poco hablando todos, ciertos nervios en algunos momentos y bueno, la noche bastante larga, la verdad. ¿Cuándo empezó a llegar la policía, a qué hora fue y qué empezaste a ver? Pues la policía más o menos a las seis y media, empezamos a ver lecheras, dar vueltas por la calle y bueno, nos imaginábamos que probablemente vinieran pronto y que iban a cortar la calle muy pronto. Al haber parado el desahucio anterior ya contábamos que la policía iba a llegar, bueno, lo antes posible, de que no iba a poder pasar la gente y bueno, estábamos un poco ya pendientes de ello también. ¿Y cómo vivisteis y qué pensasteis? ¿Cuándo estabais enterrados y veíais las cargas policiales con la gente manifestándose? O sea, para mí personalmente, bueno, para todos era una impotencia muy grande, o sea, yo sentía que estaba viviendo el mundo al revés, o sea, me parecía increíble el despliegue policial tan exagerado, cuando es, o sea, un despliegue para llevar a cabo un desahucio a toda costa, o sea, atacando a gente que está luchando por algo justo, a gente que está dando la cara por lo complicado que es hoy en día, por el miedo que hay, por luchar contra las injusticias, me parecía un despropósito y lo pasamos muy mal, sobre todo viendo a la gente de abajo que estaba siendo golpeada, porque nosotros al fin y al cabo ahí estábamos bien, más o menos bien. ¿Pensabais que lo ibais a conseguir parar? Teníamos la esperanza, desde luego, la esperanza hasta el final, o sea, iba a ser muy difícil, contábamos con que iban a utilizar todo para conseguirlo, fuera como fuera, pero bueno, la esperanza siempre está, si no, no, las cosas por lo menos hay que intentarlas. ¿Y cómo fue la detención? ¿Qué os dijeron? Bueno, el momento antes estuvimos todos sentados, tranquilos, porque bueno, la verdad que estábamos pensando que iban a entrar en plan, bueno, a cerrar contra nosotros, con lo cual, bueno, decimos por lo menos que nos vean a todos sentados y bueno, ya viendo que cuando entraron no pasó, pues bueno, más o menos ya nos tranquilizamos un poco, fuimos saliendo de uno en uno, bueno,